Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de música. Os traigo, hacía mucho tiempo que no traía rap, porque quizá no sale tanto y además no hay tantos artistas que me gustan ahora, de hecho se reducen a muy pocos, y ha sacado Ajax un tema que es Cinderella. Ajax es, yo creo que, junto con su hermano Prog, los que han cogido el relevo de todo lo que tiene que ver con la vieja escuela del rap, el rap seco, el rap duro de la calle, pues ellos lo han cogido y lo han reinterpretado y sacan estos temas que para mí, este Cinderella lo he escuchado un par de veces, me parece una soberbia burrada lo que se ha marcado el chaval. Pero vamos a verlo para que lo veáis. Me gusta sobre todo que sus letras tienen mucho contenido, tienen mucho simbolismo y sobre todo creo que en esta canción habla concretamente de una persona, desconozco quién es, pero su historia no me es ajena, no me es ajena y sé de lo que habla y es intenso, así que vamos allá. Sé que no puedes dormir. Como un zombi de umbrera, eso me hace mucha gracia. Me tiene ese conquilleo. Estamos de locas en el solo boludo. Estoy peleándome conmigo. La niña de las flores en el pen. Está poniendo, hay trozos de canciones anteriores que tiene. Es el amor y otras contradicciones. Suenan los coches que pasan mientras que te fumas el porrito en la terraza. Te comen los chavales la orejita con la grasa. Cuando consigues lo que quieres se le pasa. Ojo. El frame es de él llorando, con lo cual está soltando realidades. Lo primero a lo que va dirigido es a toda esa chavalada que cuando te haces famoso vienen a comerte un poquito la oreja para ganar algo y cuando ya la han ganado te dicen que es suficiente, que ya te puedes ir por donde has venido, que solo me interesaba un poquito de lo que es tu dinero o tu fama. Esto tiene que... A gente de esta índole ya que tiene fama, pues estos gemelos y Ajax tienen mucha carrera, ya son gente que son conocida, le tiene que pasar muy a menudo y tiene que ser difícil de lidiar con ello. Hablamos mucho de la fama, de qué guay sería ser famoso, pero la parte, lo que es la moneda oscura, la otra cara, tiene que ser muy jodido también. Tengo la conciencia tranquila, eso te pesa. Ahora disfruto en mi camita balines. Tengo la conciencia tranquila, eso te pesa. Ya te pesa, ya está hablando de una persona en concreto. O sea que ya la cosa se va encauzando un poquito ya. Si esto te pica, pues te rascas, princesa. Solo quieres que te escriba cuando te interesa. Si esto te pica, te rascas, princesa. Ya vemos que posiblemente, no quiero tampoco desvelar nada, pero está hablando de una pareja o de una chica, concretamente. He escrito cuatro letras para un fantasma. Ahora escribo esta para no borrarla. Si me afito al vecino, remojo mi barba. Solo mi familia y mis amigos me salvan. Desde que te fuiste de casa suenan bubucelas. No te conoce ni tu madre, me dio tu tutela. Desde que te fuiste de casa suenan bubucelas. No sé si está hablando de que vivía con ella y ella se fue y por eso habla de casa como de su casa, de ellos dos. O no. Pero ya está muy encauzado a una expareja, yo creo. Teníamos una casita en Tiemarque y usera. No sabía que vivía con una usurera. No sabía que vivía con una usurera. O sea, ojo, eh. Poca broma, eh. O sea... Ojo, eh. Cosas con las que nadie jugaría. Perdón por pararlo tanto, pero es que cada frase... Es... O sea, es lapidaria. O sea, según está comentando, y existe gente así, por lo visto esa relación iba del rollo de me invento enfermedades o me invento cosas muy chungas para que me hagas caso, para que me hagas casito. Como no nos queremos nada, no tenemos validación interna, la tenemos cero, nos encanta o exagerar cosas que nos pasan o inventarnos cosas para ¡Ay, pobrecito de mí! A ver si alguien me cuida. Como yo no me amo una mierda y no me quiero nada, pues a ver si tú me quieres un poco porque también es tu obligación, ¿no? Si yo te digo que me estoy muriendo o te digo que estoy muy mal, pues coño, ven a cuidarme, que es tu tarea. Pues no, amigo, porque luego al final pues jodes a una persona, como es el caso. Acabé todo de precomiendo baropsetina, que entiendo que es un fármaco chungo de depresión con la mano en las pirulas. O sea, ojo con la... Parece que todo es exagera y hay mucho drama, pero esto es una mierda real. Hay gente que va así por la calle y por la vida jodiendo la vida a las personas así. O sea, que ojo, es poca broma. Voy a poner esa parte desde el principio. Desde que te fuiste en casa suena en bubucera. No te conoce ni tu madre, me dio tu tutela. Teníamos una casita entre Marqués y Ucera. No sabía que vivía con una usurera. Son cosas con las que nadie jugaría. Te inventaste un cáncer, yo pensé que te moría. Te estás con un monumento a solo berruina. Acabé todo de precomiendo baropsetina. Que dice que como que no te conocía ni tu madre, como cogí tu tutela. Entiendo que, claro, es como te vas a vivir con una persona porque ni en su propia casa está como todo desestructurado. Pasa mucho en las relaciones. Tenéis que tener mucho cuidado. Porque pasa mucho el hecho de que tú vienes, seas chica o chico, y vas a conocer a una persona, la conoces y como que te da esa sensación de que tienes que rescatarla de su hogar. Que está fatal en su casa y que necesita tu ayuda. Y entonces tú la rescatas de su hogar. Eres como el príncipe o la princesa azul. La sacas de ahí y luego te la llevas a casa y estáis como viviendo un idilio en plan ¡Oh, Dios mío! Salí de esa casa y tal. Pregúntate antes si esa situación en casa que tiene no la ha marcado a esa persona para ser una persona nociva. Porque hay casos en los cuales la persona maduramente dice mira, el rollo que hay en mi casa no tiene que ver conmigo. Yo me voy y empiezo una relación con alguien. Todo es sano y todo es guay. Pero luego está la otra parte. Que lo que he vivido en casa, esa toxicidad me la llevo a la relación. Entonces lo que te estás llevando es una bomba de relojería, no una relación. Entonces cuidado porque pasa más de lo que pensamos. Buena esa frase. Que hablemos de otras personas o que expresemos nuestros sentimientos no quiere decir que odiemos a esas personas ni que no las queramos. Yo de hecho en mi vida he tenido, ha pasado mucha gente por mi lado y luego se ha ido. Y he tenido diferentes sentimientos buenos y malos, extremos y no extremos con esas personas. He vivido cosas muy intensas con esas personas y no he dejado de quererlas. Y creo que a día de hoy no me puedes decir en plan, pero odias a esas personas o te caen mal o ese amigo que tuviste ya no te llevas con él y entonces por eso le odias o no. Yo creo que no he dejado de querer a esas personas o yo me quedo con el recuerdo bueno. Pero no quita de que tengas que expresar lo que te ha pasado, de que saques fuera toda esa mierda que ha habido, porque la ha habido. Entonces yo creo que es importante, ¿sabes? Con esta frase a mí se me está erizando el pelo, tío. O sea, claro, cuando acabas de una relación larga o una relación complicada, el miedo que tienes es a conocer nuevas personas. Cuando has acabado con la persona con la que estabas y ha acabado mal o es una relación complicada, volver a empezar con alguien es una aventura, es atreverte a cómo va a salir. Pero el miedo de la otra persona, que es la persona que tiene el veneno o que realmente tiene actitudes jodidas para con otras personas, en plan tóxicas, la puta de esa persona es que tiene que camuflarse. No puede ir haciendo lo que hacía contigo de primeras. Tiene que, ¿me entendéis? Tiene que ponerse un antifaz, ponerse una máscara para ver si cuela. Porque es que ese es el rollo, es que es lo que dice, es literal. O sea, no hay duda ninguna. Haré que llueva, debo desahogarme, aunque me duela. El mundo gira, la vida no se detiene. Todo es mentira, pero al menos me entretiene. Ahora me da miedo conocer nuevas mujeres. A ti te da miedo que estos sepan cómo eres. Es el amor y otras contradicciones. Tú solo eliges tus opciones. No te enamores de un poeta. Si no quieres que un día te dedique unos reglones. Es que esa es la historia. Te has ido a liar o enrollar con un tío que es rapero y encima escribe la poesía del siglo XXI. Pues alguna cosilla te va a dedicar. Si la has liado, pues joder, yo qué sé, ¿sabes? Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy de música. Me parece que me gusta cuando una canción de trap o de música de otro estilo es más melódica o hace frases así que molan. Pero cuando cuentas historias con música en 2 minutos 57 que es lo que dura la canción y te llega tanto y la entiendes tanto, a mí me llena. Son chavales que trabajan a un nivel altísimo y han rescatado el rap que parecía que estaba muerto. Así que para mí es una canción de 10 y os recomiendo mucho escucharla y escucharles porque tienen mensajes muy potentes en sus canciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.